Hoy día, a ver, que todavía no terminamos de entender, de creer, qué cosa es exactamente, o bueno, no, sino que más bien, a ver, cómo pasaron las cosas, cómo han pasado los hechos en los últimos minutos, en la última hora. Nos hemos, obviamente, ya todos enterado del sensible fallecimiento de nuestro colega y, fundamentalmente, gran amigo, gran compañero de muchas batallas periodísticas, Daniel Peredo. No lo podemos creer todavía, no nos pidan fluidez en las ideas, no nos pidan fluidez en la palabra, estamos haciendo un esfuerzo enorme para poder sostenernos en estos momentos al aire, estamos haciendo un esfuerzo enorme para poder tener una cierta claridad, de poder hablarles a todos ustedes, fundamentalmente comunicarles la triste y lamentable noticia. Todos recordamos a Daniel, todos lo sentimos parte de nosotros, convivíamos con él todos los días, todas las horas, una persona muy especial, un gran, extraordinario profesional, de los mejores que yo he conocido en mi vida, por toda su capacidad, por toda su humildad, por toda la chispa, por toda la inteligencia que siempre mostraba en los distintos medios de comunicación en donde tuvo la oportunidad de elaborar. Daniel, porque Daniel, ok, en los últimos años ganó mucha notoriedad con su imagen a través de la televisión, pero Daniel fue un tipo que se inició desde abajo, Daniel fue un tipo no que pasó directamente a sentarse frente a un micrófono de radio, frente a una cámara de televisión, Daniel empezó en la prensa escrita, Daniel empezó cubriendo clubes, recorriendo la cancha, gastando los zapatos, buscando la información, escribía muy bien, escribía muy bien, parte del éxito, quizás, gran parte del éxito de lo que fue el primer diario deportivo del país, en esas épocas, en los años, en el principio, en los años 90, el diario El Bocón, fue fundamentalmente también por el trabajo que realizó Daniel Péredo en esa oportunidad, de ahí dio el salto, obviamente, a lo que es la radio, de ahí dio el salto exitosísimo a lo que es la televisión. Podemos decir que la vida es injusta, sí, la vida es injusta, pero tampoco quiero renegar un poco del destino, renegar un poco de lo que significa nuestro paso por este mundo. Lo lamentamos todos, no quiero en estos momentos, a manera individual, a manera personal, sacar algún tipo de conclusiones, los hechos, por lo que sabemos, pasaron de la siguiente manera, creo que ustedes saben, porque acá también con Alan, con Diego en su momento, lo hemos comentado en muchas oportunidades, que los días lunes, para un grupo importante de periodistas deportivos, era los lunes de Pichanga, ¿no? Los lunes de Pichanga. Y todos los lunes en la mañana siempre se juntaba un grupo importante, un grupo numeroso, a pelotear, yo he sido partícipe también de esas jornadas, y justamente cuando terminó esta Pichanga de los días lunes, parece que Daniel tuvo una descompensación, y bueno, lamentablemente camino a la clínica, fue auxiliado rápidamente también por los compañeros que estaban ahí, ocurrieron los hechos, ¿no? Situación lamentable, situación tristísima para todos nosotros, así que, nada, nos agarra, nos agarra muy mal parados, nos agarra como un baldazo de agua fría, hemos, estamos haciendo todo el esfuerzo para, no para sobreponernos, sino para pesar de todo nuestro dolor en estos momentos, tratar de mantenernos al aire, pero hoy el homenaje es para Daniel, para mi tocayo, para el gran amigo, para el gran colega, que nos acaba, que nos acaba de dejar. Vamos a estar en cualquier momento con los compañeros también de RPP Noticias, de la parte deportiva, por supuesto, para que se sumen a nosotros, ¿no? Para recordar, para recordar a Daniel, recordar a su persona, recordar toda, toda su trayectoria profesional, nos toca de sobremanera, porque es parte integrante de este grupo, nos toca de sobremanera, porque no solamente en Daniel nosotros apreciamos, ya lo dije, sus capacidades profesionales, sino fundamentalmente las personales, ¿no? Alan. A ver, este, ¿qué tan difícil es hacer un programa de radio cuando conoces a una persona del año 91? Como tuve la dicha de conocerlo a Daniel, un tipo que tuvo muchas virtudes, como también sus defectos, porque era un ser humano normal, buen papá, deja dos lindas niñas, una esposa maravillosa como Milagros. Yo estoy sentado aquí por Daniel. Es Daniel el que me llama a mí y me dice, oye, reemplázame 15 días que me voy de viaje. Y le gustó el trabajo que hice a Lucha Trujillano, a la señora Monge, y me quedé. Pero quien me llama es Daniel, no me llama ni Trujillano ni la señora Monge. Este, es muy difícil hacer programa de radio. Es complicadísimo. Es muy difícil hacer programa de radio. Yo ya tengo dos pastillas encima, yo me enteré a las 11 y 32 de la mañana, cuando Daniel es llevado en el auto de mi amigo Héctor Briseño, se siente mal en la ducha del complejo donde jugamos, y es trasladado a una clínica local. Y quien les habla con Coqui, estábamos en Depor, hemos hecho un esfuerzo tremendo en hacer Depor, y nosotros a la hora que terminamos el programa a las 12 y 5, en el ascensor nos enteramos que no había resistido el paro cardíaco. Es una pena enorme la que sentimos todos los de la familia de Capital. Yo creo que todo el país, porque Daniel fue la voz que nos llevó al Mundial, en un medio masivo como la televisión. Daniel, quien se hizo muy conocido por su relato con los huevos de Vargas, hoy Daniel nos deja, sentimos una pena enorme, enorme, hoy no nos da para hablar otra cosa que no sea de Daniel, ni hoy, ni mañana, ni el jueves, ni el viernes, porque lo conocí en el año 91. Buen muchacho, buen muchacho, y hoy no puedo creer que ya no esté. De verdad, no puedo creer que ya no esté. Yo creo que se ha ido de viaje, yo creo que se ha ido con Jol Solano a Europa, Rusia. Está de comisión. Está de comisión, pero no puedo creerlo. No puedo creerlo. De verdad, gloria en las alturas, Daniel. Gloria en las alturas. No, sí, definitivamente. Mucho tampoco podemos decir. Recién nos estamos enterando, nos estamos terminando de enterar de esta situación. Sería muy irresponsable de nuestra parte también dar un diagnóstico certero. Les estamos contando lo que sabemos. Lo que sabemos no nos estamos guardando absolutamente nada tampoco, pero bueno, ya con el transcurrir de las horas seguramente se van a estar dando a conocer mayores detalles. Pero qué jodido, qué jodido, qué complicado para todos nosotros estar acá. Y no saber qué decir. Porque quizás teníamos preparado un programa que lo hemos ido preparando desde ayer, negro. Desde ayer en la tarde hemos ido preparando el programa del día de hoy. Hoy en la mañana también hemos estado haciendo algún tipo de coordinaciones. Obviamente no podemos hacer un programa normal. Y simplemente tenemos que lamentarnos todos, ser fuertes todos también, ser fuertes todos, porque en algún momento nos va a tocar, o sea, lo triste, lo lamentable es que nos toque, o sea, tan pronto, con tantas cosas por hacer, por tantas cosas por desarrollar, por desarrollar, y porque nos toca personalmente. Así es. Nos toca personalmente a nosotros que estamos acá de este lado. Así como yo imagino que le debe estar tocando a ustedes, que de repente tenían el contacto mediático con Daniel, que tenían el contacto ese de, a ver, de que, no sé, del hincha también del relator de fútbol, del hincha también del periodista, de sus gustos, ¿no? De, de haberse acostumbrado a seguirlo, seguramente en todos los medios de comunicación, en el cual él trabajaba, ¿no? O sea, imagínense ustedes, de repente, o sea, les ha tocado, les está tocando esta noticia, fuertemente a nosotros, nos toca, nos toca y verdaderamente de, de, de sobremanera, ¿no? Vamos a hacer una pausa, Urbano, vamos a hacer una pausa, porque nos hemos, pasado, estamos, estamos debiendo un corte, a ver, no voy a decir que yo debe continuar, ni la función debe continuar, ¿no? Pero Daniel era un tipo, que seguramente, en este tránsito que está haciendo, en estos momentos de la tierra al cielo, ¿no? O sea, aparte de, de, de pensar en su familia, está, está pensando, está pensando en periodismo, de eso estoy completamente seguro, su familia, y el periodismo, y en estos momentos, seguramente, nos está escuchando, y de repente, se está riendo, o sea, irónicamente, irónico como era él, ¿no? y diciendo, la madre, o sea, este dinero que esté chino, o sea, carajo, o sea, haga un programa normal, y no se puede, y no se puede, pues, o sea, no se puede, pues Daniel, ¿qué vamos a hacer? ¿Ah? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos en este momento, Salabona con 27? ¿Simplemente que esperamos? ¿O no? No, no, no que esperemos, no que esperemos que, que, que regrese de tu comisión, que nos esperes, ¿ah? Vamos a hacer como que si, te estuvieras viendo una conferencia de prensa, ¿no? Y la clásica de todos los colegas, ¿no? Guarda sitio, guarda sitio, que más, tarde que temprano, o más temprano que tarde, vamos a estar juntos, y, seguramente, para conversar de chamba, ¿no? Para conversar de chamba, para, para, seguir, riéndonos, de todas las situaciones que, 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 que ocurren en este, bello y extraordinario, y tan difícil mundo de las comunicaciones, en el cual hemos compartido contigo durante ECAZ. 1 con 28, pausa comercial y regresamos. Ramos, como un jueves, apareció Ramos, y bien florez, apareció Ramos, el líder, uno de los líderes de la selección, apareció Ramos, uno de los capitanes, sin cinta, uno de los capitanes, sin banda, apareció Ramos, apareció Ramos, el defensor confiable, apareció Ramos, siempre oportuno, en el área nuestra, ahora, le topó aparecer en el área rival, apareció Ramos, para decirnos, que estamos cerca, Ramón, apareció Ramos, para empujarla, debajo del arco, apareció Ramos, para decirnos, que es fútbol peruano, que no hay, mal que dure, 36 años, en fútbol peruano, que lo resista, apareció Ramos, como el héroe, como el héroe, en el área, apareció Ramos, para hacernos soñar, apareció Ramos, en el momento, más complicado, apareció Ramos, en el minuto 20, para decir, Ramón, que estamos, aquí en el nacional, la casa de la selección, Perú 2, con la celana, a cero, con el peruano, Ramón, con el Coca-Cola, cada vez más cerca, Ramón, cada vez estamos más cerca, porque aparece Ramos, el 2 a 0, hay una, hay una peinada, de farfán ahí, entre el mudo Rodríguez, y Ramos, la pelota le queda a Ramos, si no tiene ningún inconveniente, si anima a meterle el zapatazo, nada que hacer para el arquero Marinovil, y pone Perú, es el gol de la esperanza, el 2 a 0, estamos buscando este gol, el gol que lo dé la tranquilidad, y aparece el central, un central confiable, como dice mi amigo, el caosón, Peredo, y pone exactamente, el 2 a 0, para Perú, a los 20 minutos, 21, el 2 a 0, Clara Perú, el local, en la casa de la selección, 2 a 0, tenle un rato. Y le va a buscar farfán, 2 a 0.